bueno vamos a seguir con este programa esta aplicación que lo que hace es dibujar una función pero claro lo que hace es aprovecharse realmente de la API de los chats de google lo único que hace es llamar a la página y que se muestre la página en la aplicación no es muy avanzada pero podemos hacer unos cosillas podemos cambiar de los parámetros pero sería largo poner todos los parámetros en una ventana y cuando le de los intervalos etcétera entonces lo que sí vamos a modificar por ejemplo es que vamos a poner aquí un cuadro de texto para que la persona introduzca la función vamos a hacerlo estoy probando tal cual vale no me voy a entonces la persona introduce aquí la función y se va a dibujar que tengo que hacer para dibujar pues en el código lo estoy haciendo sin mirar tendría que poner en la url que la voy a copiar ya voy a poner por aquí añadiendo un campo de texto para que el alinado introduzca la función que pueden introducir todos los parámetros pero por simplicidad nos quedamos con este dejamos para el alumnado la inserción demás parámetros bueno pues a lo que iba yo pego aquí la url y miro que la función está al final entonces me voy a ir a la chat api de google definición de funciones claro tendrías que tener esta al lado un libro que es chulo un librito que te habla de todo esto pero yo quiero una lista de todas las funciones aquí te explico un poco lo que es vamos a probarlo con otra función mientras esto se carga yo lo que voy a tener que editar es esto no sin de x y poner otra función entonces voy a coger aquí el campo de texto 1 y entonces lo que voy a hacer es unir a texto 1 y duplica esta la voy a coger y le voy a poner todo menos la función ¿vale? me quita sin de x y voy a dejar la coma y ahora aquí voy a poner el texto que yo escriba ¿vale? aquí voy a quitar esto lo voy a dejar aquí voy a poner esto aquí y voy a ver si se ha cargado ya mmm es gratis muy bien pero yo quiero funciones aquí voy a poner todos los gafios para hacer que es brutal pero yo quiero la función vale vale aquí pongo los datos pero yo quiero ya pone más funciones en graph google google graph chart que d Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.